Una vez más los maestros salieron a las calles de la ciudad para plantear una serie de demandas a las autoridades de gobierno. Ya que te lo mencionas son varios de los puntos solicitados por los educadores que consideran de urgencia prácticamente nacional para implementar y mejorar la educación en todo el país. Con pancarta en mano, miles de maestros salieron una vez más a las calles en una nueva manifestación. La medida afectó el paso vehicular desde la zona 10 hasta el centro histórico. Durante la protesta pacífica, los docentes entregaron una petición al nuevo ministro de Educación. Que apostamos por una educación pública, gratuita y con calidad. Y que centramos nuestro nacional en lograr la mejora del sistema educativo nacional. Entre los puntos solicitados está vacunar, desparasitar y vitaminar estudiantes. Formación universitaria a docentes. Aumentar los fondos para alimentación, construcción y reconstrucción de establecimientos. Procesos de oposición a los trabajadores. Calendario escolar. Programas sociales. Aumentar el presupuesto al ministerio al 7% del PIB. A esto se le suma un respaldo a la nacionalización de la energía eléctrica, minería y aprobación de las leyes de desarrollo rural y agua. Las nuevas autoridades del ministerio admitieron estar dispuestos a dialogar con los sindicalistas. Aunque advierten escasez de fondos. En el ministerio de Educación ya mencioné que el presupuesto es deficitario. Y como consecuencia tenemos que ser realistas. No vamos a poder cumplir aspectos que tengan que ver con recursos económicos porque no los hay. Por el contrario, los maestros ofrecieron campañas de sensibilización para evitar la deserción escolar y un censo escolar, aunque no se fijó una fecha o mecanismo exacto, para iniciar dicha mesa de diálogo. Telediario Información Actual.